¿Sabías que el nombre de Aquaparrotkin está inspirado en este hermoso pez? Hoy hablaremos de este simpático amigo y conocerás todo lo relacionado a sus cuidados, comportamiento y reproducción. El pez perico, también conocido como Parrotfish, es una creación del hombre. Esto quiere decir que no existe en la naturaleza, es el resultado de hibridaciones y trabajo de selección entre varias especies, dando como resultado al maravilloso pez perico. Existen muchas variedades muy interesantes de esta especie. En los últimos años, Tailandia se ha empeñado en sacar una línea de alta calidad llamada pericocoy. Estos ejemplares son altamente cotizados alrededor del mundo, ya que es muy difícil lograr esta coloración blanca con rojo en los Parrot. Algunas de las variedades más conocidas del pez perico son Perico King Kong. Esta se caracteriza por ser la variedad más grande de todas, alcanzando fácilmente los 35 centímetros de longitud. Perico Yellow. Estos ejemplares, como su nombre lo indica, tienen una coloración amarilla en todo su cuerpo. Dependiendo la calidad y condiciones del agua, el color amarillo puede ser más intenso y tener muchos de estos ejemplares en un acuario es todo un espectáculo. Perico Persimol. Esta variedad es la más conocida de todas y por supuesto la más comercializada. Es el clásico perico pequeño de color rojo, no llegan a superar los 15 centímetros de longitud y por lo general, esta variedad se adapta muy bien a los acuarios de mediano tamaño. Perico Koi. Como te comentaba, esta variedad se está colocando como una de las más exóticas y valiosas dentro de la especie. Por lo general, todos los perico Koi son King Kong, así que alcanzan un tamaño bastante considerable. Perico Quetzal. Esta variedad es gracias a la hibridación entre una hembra perico y un macho Quetzal, dándonos como resultado este simpático amiguito. Ejemplares de buena calidad son sin duda alguna difíciles de conseguir, ya que casi nadie se dedica de forma seria a reproducir y seleccionar esta variedad. Perico Perico Perlado. La principal característica de este perico es su color verde alrededor del cuerpo y por supuesto esas perlas blancas que dan origen a su nombre. Esta variedad por el año 2016 entró a México y tuvo una mediana aceptación dentro de los jovistas mexicanos. De igual forma, aunque no representan una variedad como tal, se encuentran los perico cola de corazón. Esta pseudo variedad se caracteriza por la ausencia de una aleta anal. Esto puede deberse a dos posibles casos. El primero, simplemente trabajo de selección por el creador, reproduciendo y seleccionando únicamente los ejemplares con dicha deformación. En los mercados asiáticos esta clase de perico es muy apreciada, pero en nuestro país no lo es. Y eso me lleva al segundo camino. El cual podríamos estar hablando que para evitar años de trabajo para lograr que genéticamente la especie presente desde cría esta malformación, simplemente se les corte la aleta anal para posteriormente dejar que el pez regenere esa parte y que dé la ilusión de forma de un corazón. Una actividad que lamentablemente algunos criadores sin escrúpulos optan para evitar años de esfuerzo y trabajo. Esto afecta directamente a los criadores honestos que trabajan para que el pez nazca con esta forma y poder comercializarla sin dañar al ejemplar. Como al final del día es muy difícil conocer el método implementado, la gran mayoría de personas optan por no comprar esta variedad. Quitándonos un poco el mal sabor de boca de lo anteriormente dicho, hablemos sobre el comportamiento del pez perico. Estos cíclidos son territoriales, sin embargo por la forma de su boca es muy difícil que puedan realmente atacar a cualquiera de sus compañeros. Sin embargo, nunca debemos juntar estos peces con ángeles, discos, tetras, molis o japoneses, ya que sin duda alguna los van a matar. Los compañeros ideales para ellos son los peces Oscar, terror verde, rey midas, algunos peces gato y por supuesto peces vieja. La temperatura ideal es de 28 a 30 grados, si bajamos la temperatura podría decaer el estado de ánimo del pez y volverse un pez muy miedoso o inclusive perder algo de color, por lo que te recomiendo mantener el acuario a esa temperatura durante todo el año. En cuanto a su alimentación, esta puede ser bastante variada, podemos proporcionarle alimentos secos como aquamaster o cualquier alimento premium en forma de pellet, también te aceptarán papillas, gusano rojo, artemia, pulga de agua, pequeños peces e inclusive pequeños pedazos de fruta, estos amiguitos comen de todo. Dependiendo la variedad que escojamos pueden necesitar más o menos espacio, si llegas a adquirir un perico king kong sin duda necesitarás un litraje superior a 300 litros, pero si compras cualquier variedad pequeña como el yellow o persimol podrás mantenerlo cómodamente en un acuario de 150 litros en adelante. Ahora hablemos sobre su reproducción, en el caso de las hembras son bastante activas, llegan a poner huevos casi cada 20 días, por lo que son una opción ideal para las personas que van iniciando en el hobby y quieren probar la experiencia de reproducir cíclidos. Sin embargo, no todo es tan bonito, ya que los machos son completamente estériles. Entonces, te estarás preguntando, si el macho es estéril, ¿cómo es que se reproducen los peces perico? Bueno, mi estimado suscriptor, te has topado con uno de los secretos más viejos de la acuariofilia. Todo el mundo tiene la misma duda, y en internet la información sobre esto es nula, solo existen ciertas especulaciones al respecto, pero la fórmula mágica para sacar crías de perico aún no se ha revelado. En mi experiencia, lo más fácil es reproducir a un perico hembra con algún rey midas macho. El resultado serán algunos pericos, algunos rey midas y algunos peces extraños resultado de esta hibridación. Como verás, se puede tener crías de perico realizando este tipo de hibridación, pero la cantidad será mínima, por lo que sigue siendo una falsa ruta para conocer el secreto de los pericos. Espero que el video de hoy fuera de tu agrado. En verdad tenía muchas ganas de hacer este video y disfruté mucho hablar sobre mi amiguito el pez perico. Recuerda que cuento con un acuario de venta al público y por supuesto tengo pericos en mi tienda. Puedes localizarnos en el mercado Morelos, locales 75 y 76. También hacemos envíos a todo el país. Si gustas realizar algún pedido por internet, contáctanos por Facebook. El link lo tendrás en la descripción. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parroquín. Nos vemos en la próxima. Esperen, aún no se vayan. Recuerda que puedes contactarme por las redes sociales. Si quieres comprar peces exóticos, manda un mensaje a nuestra página oficial de Facebook. Una persona de mi equipo te atenderá. O bien, si buscas interactuar más conmigo, sígueme en Instagram. Aquí les muestro algunos de los suscriptores más destacados de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!